¿Qué tal? A todos nuestros amigos y fans de la página en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, The Hardworking, Urban Blood, los mejores stickers. Así es amigos, hoy tenemos un sticker súper nuevo. Bueno, la historia de este increíble sticker, así es. Pues es que una vez que estaba allá en la ciudad de Puebla, pues me di mi vuelta por un lugar conocido como La Margarita. Allá es una unidad habitacional y bueno, dando mis vueltas en bicicleta me encontré un gran mural donde había un montón de stickers. Digo, un montón de grafitis súper únicos y entre ellos estaba este, que está súper genial. La verdad, está muy bueno y bueno, chequen que esta etiqueta ya es de las coleccionables. Así que bueno, ya saben amigos, si quieren más historias de stickers, pues suscríbanse a nuestra página en YouTube y no olviden darle like a nuestra página en Facebook y un saludo a todos los que nos siguen desde todo el mundo. No olviden lavarse las manos.